Se van a dar cuenta de que era lo que les gustaba. Pero bueno, lo importante es que la música... ¡Hola! Alexia, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde son tus padres? ¿De dónde son? ¿De Perú? ¿De dónde? ¿De Ecuador? ¿Tú? Mi papá es de Colombia y tu mamá es de Ecuador. Ajá, qué bonita meta. Tu papá es de Colombia y tu mamá es de Ecuador. Y tú tienes unos ojos bellos. ¡Guau! ¿Cuántos años tú tienes? Ah, está muy grande para mí. Yo te veo así nervioso, chicos. ¿Tú vienes preparado con cámara y todo? ¿Eh? No, no le llevas la cámara a tu papá. Echa por acá. Bueno. También creo que la niñez... que es el futuro del mundo y que tenemos que darles mucho amor. Que tenemos que... Espera, que tenemos que meter la cámara para que tú tomes tus fotos. Espera. ¿Y dónde se traiga esta cuestión? ¿Aquí? ¡Eh! ¿Tú quieres fotos? Estas dos niñas están bien bonitas. ¡Ah, se vea, se vea, se vea, se vea, se vea, se vea, se vea. Yo no soy muy buen fotógrafo. Pero... ¡Rápido! ¿Usted me hace el favor? ¡Wow! ¡Un aplauso para el caballón! Ya ustedes saben que mañana está el Facebook. ¿Tú te sabes? Va y eso, va y eso. ¿Tú te sabes que lo sé mañana? Va y eso. Me ha cachado tú, chico. ¿No es tipo que canta de él? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!